Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Buena Vida, este que es su programa y su programa para que usted comience a gozar de eso, de Buena Vida. Ese es el objetivo de este espacio. Y bueno, como el objetivo de nosotros es que usted esté de lo mejor, queremos contarle que está la matrícula abierta en la Asociación Gerontológica Costarricense, la matrícula para los cursos. De verdad que son muchas áreas diferentes, de seguro que usted va a encontrar algo de su agrado, algo que usted va a decir, esto me gusta bastante. Ya sea que a usted le guste algo de actividad física, ya sea que a usted le guste algo de tecnología, hay idiomas y mucho más. Así que usted perfectamente ya mañana puede marcar el número que le vamos a poner en pantalla. 2542 4500 es el teléfono de AGECO, de la Asociación Gerontológica Costarricense, en donde usted va a encontrar esa gran oportunidad de aprender cosas diferentes y de formar parte de algo, de formar parte de un grupo. Ahora muchos son por la virtualidad, por supuesto, pero igual los disfrutan al máximo, igual aprenden 100%, así que desea usted esa oportunidad. Bueno, y aquí en Buena Vida le hablamos de diferentes temas, también desarrollamos informaciones de diferentes áreas. Hoy, por ejemplo, más adelante vamos a conversar con doña Julia Monge, una señora que nos cuenta que ella siempre ha sido muy activa, pero que llegó a esta etapa de su vida, ahora que es adulta mayor, y dijo, ah, no, esto no tiene por qué cambiar. ¿Qué hizo doña Julia y qué decisiones tomó para estar como está hoy por hoy? Que les adelanto que está muy contenta, gracias a Dios, y eso es una bendición, escuchar que la gente está feliz, que la gente está contenta. Bueno, lo que ella hizo, de eso vamos a conversar en un momentito, precisamente con doña Julia, que ya está con nosotros. Pero antes, vamos a compartirles algo que consideramos muy importante, y es información sobre nutrición. Y Mónica Cortés nos va a hablar de una fruta que a mí en particular me encanta, el melón. Vamos con esta información y venimos con doña Julia Monge, que ya está esperando para iniciar la conversación. El melón es una fruta muy nutritiva, que además de aportarnos un sabor dulce y agradable, también nos va a estar brindando un color muy llamativo. Cuando lo consumimos, vamos a poder obtener una vitamina que se llama vitamina A. Esta es muy importante, ya que nos va a permitir reforzar el sistema inmune, y también vamos a prevenir enfermedades, como por ejemplo el riesgo de tener un infarto, algunos tipos de cáncer, o también a prevenir problemas de la visión. El melón se puede consumir también en las semillas. Anteriormente era muy común que se utilizara para preparar horchata, sin embargo, esta es una costumbre que lamentablemente se ha perdido. Ahora, para consumir las semillas, es muy importante que estas deben ser tostadas primero. Generalmente se puede realizar con 10 minutos de cocción a un fuego medio, para de esta forma obtener un mayor contenido de los nutrientes que nos pueden aportar. Para producir la horchata, lo que podemos hacer es dejarla remojar las semillas en agua por al menos una hora, después se puede licuar y colar, y posteriormente se le puede agregar un poquito de vainilla para darle un sabor un poquito más dulce, y también un color más oscuro que es característico en esta bebida. El melón nos va a estar aportando también una cantidad de agua importante, entonces nos va a estar ayudando a mantenernos hidratados. De esta forma el cuerpo va a poder funcionar más adecuadamente, y también vamos a prevenir problemas como el estreñimiento. Es muy importante que mantengamos el consumo de melón, especialmente en esas épocas donde el precio es más accesible, y podemos tenerlo en nuestra casa de una mejor manera. Claro, excelente idea, aprovechar las frutas que están de temporada, y también las que en algún momento bajan de precio, entonces son más accesibles al bolsillo de todos. Y qué bueno esto de la semilla, porque yo no lo sabía, esto es que se puede utilizar para hacer horchata, y tiene su valor nutricional, además de que queda deliciosa. Dicen los que la han preparado que le da un sabor especial, la semilla del melón a la horchata, vean ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra entrevista de vivencias, martes de vivencias. Cómo disfrutamos los martes, esas conversaciones con nuestra gente grande, que nos dan la oportunidad de escucharlos y que nos enseñan a través de sus historias. Hoy es doña Julia Monge. Doña Julia, qué bendición tenerla con nosotros. Bienvenida, gracias por estar acá en Buena Vida. Muchas gracias más bien a ustedes por la oportunidad de expresarme a través de este medio. Doña Julia, usted en algún momento ha estado acá con nosotros en el programa, pero en diferentes secciones. Una vez la vimos haciendo ejercicio, la hemos visto muy activa, pero hoy vamos a conocer más de su historia. De antemano, yo decía, cuando comencé el programa, que usted es una señora muy activa. Así ha sido siempre, doña Julia. Sí, siempre he sido una persona muy activa. Eso sí, es algo que me ha llenado mucho, me ha dado mucha paz y muy buena salud. Y claro, ya conforme el tiempo pasa y nos acercamos a una tercera edad, que es muy lindo llegar, aproveché también cursos como los que ofrece Ageco, ya sea presenciales y virtuales ahorita que es, digo, la pandemia, ¿verdad? Entonces, ese recurso es una garantía de un trabajo bien hecho, bien dirigido, bien controlado y que nos permite, pues, diferentes espacios, diferentes áreas. En mi caso, el área de deporte, que me gusta mucho. Pero hay montones más de áreas ahí donde la persona puede disfrutar. Y yo estoy muy contenta con lo que hago y con lo que mi vida se enriquece con todas estas actividades físicas, en mi caso particular. ¿Cómo decidió usted, doña Julia, vivir esta etapa de su vida, ahora de adulta mayor? ¿Cómo decidió usted que fuera su estilo de vida? En realidad, fue una continuación de lo que yo he sido. Digamos, cuando yo me pensioné, ya había empezado a tener una vida de mucha actividad, siempre a nivel de deporte, siempre, siempre he sido muy amante del deporte, de actividades como baile, por ejemplo, yoga, tai chi, que ya los recibía. Entonces, en realidad fue un cambio, tal vez de espacios, pero no de actividades. Siempre estuve en gimnasios, caminando, en actividades que me hicieran, que me ayudaron a sentirme bien. Y en determinados momentos de la vida me sirvieron de mucho para recuperar salud, digamos, por ejemplo. Entonces, fue como continuar con lo que ya había empezado. Y es muy importante hacerlo o iniciarlo, si es del caso, ¿verdad? ¿Toda esa actividad le trae salud a usted, doña Julia? Sí. Hay una parte muy importante que es la paz, la paz que uno va adquiriendo conforme hace ejercicio y aprende a soltarse, por decir, de las cosas. Y en el momento que se hace ejercicio, estar ahí, en ese presente. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra mente, todo trabaja en conjunto. Entonces, el efecto, obviamente, es muy positivo, muy favorable. Es un bonito regalo que nos da la vida y que si hay espacios o lugares, pues ni modo que aprovecharlos al máximo. Le trae, doña Julia, salud física y salud mental. Es correcto. Y espiritual, porque todo trabaja en conjunto. Es una paz en general, bueno, holísticamente. O sea, se incluye todo lo que es parte de nuestra vida y se convierte en una necesidad. En realidad, si hay algún periodo, digamos, de salud en el que hay que hacer un descanso, bueno, se hace. Pero inmediatamente que se recupera, todo en conjunto va caminando. En el caso, digamos, de deporte o lo que a la persona, digamos, le guste, ¿verdad? Leer, escribir, en pie. Doña Julia, es tan bonito escucharla usted decir, consigue, que usted consigue paz, que está contenta, que se siente bien. Es tan bonito que muchas señoras y muchos señores deben de estar en casa diciendo, ay, pero que cuente exactamente qué hace. Porque de verdad que todos añoramos eso, tener armonía, equilibrio en nuestras vidas, paz. Entonces, doña Julia, me tengo que ir a un corte, pero regresamos para seguir conversando y para preguntarle eso con detalle. Que usted, ya que es tan generosa y nos comparte su historia, que usted nos diga exactamente qué está haciendo para comenzar a motivarnos y comenzar a hacer los ajustes y los cambios positivos que haya que hacer para conseguir ese equilibrio y esa armonía que, gracias a Dios, usted disfruta hoy por hoy. Así que ya casi regresamos, doña Julia, y a usted también. Ya en un momentito estamos de regreso, le compartimos en este instante la trivia del día de hoy que dice así. ¿Cuántos partidos políticos formarán parte de las elecciones legislativas este 2022? ¿25 partidos? ¿28 partidos? ¿30 partidos? ¿36 partidos? Se lo contamos al volver de esta pausa. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En aquella emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para empezar nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga cálleme usted. Venga cálleme usted. ¿Cuál pandemia? No podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia. No estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Las marcas en la piel hablan de quienes somos. Son testigo y reflejo de nuestras vivencias. Lo poco que había quedado eran espejos. Estaban tapados. En mi cuerpo están las marcas de las vivencias de un cuerpo negro y travesti. Cómo te miraban en la calle. Son historias que nos acompañan. Somos y ya cada uno tiene su belleza. Algunas marcas son elegidas. Otras se cargan. Marcas en la piel. Los sábados a las 5 y 15 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Bueno, pues esto empezó desde la revolución industrial y se ha ido agravando cada vez más. Creo que la innovación y sobre todo en materia ambiental es fundamental para poder responder a los retos y a la crisis climática que como ciudades tenemos enfrente. Soy Juan Martín Gómez. Soy sismólogo. Me dedico al estudio de la generación y evolución de los sismos. Voy a encender y apagar un taladro mediante los movimientos de los ojos. Fórmulas de cambio Latinoamérica. Los sábados a las 5 y 30 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. ¿Cuántos partidos políticos formarán parte de las elecciones legislativas este 2022? 38 partidos políticos inscribieron su candidatura para formar parte de la papeleta legislativa este 2022. Sin embargo, varias de las postulaciones fueron anuladas por no cumplir con los lineamientos establecidos. Al final, 36 serán los partidos que sí fueron aprobados. Bueno, y es interesante que son legislaciones legislativas, ¿verdad? Porque las presidenciales ya saben que son 25, ¿verdad? Estamos en buena vida. Eso que queremos para todas las personas mayores. Buena vida. Y buena vida es lo que está disfrutando Doña Julia Monge el día de hoy. Y por eso estamos conversando con Doña Julia, porque es un maravilloso ejemplo, un maravilloso modelo a seguir. Doña Julia, nuevamente bienvenida y nuevamente gracias por continuar con nosotros acá en el programa. Doña Julia, ¿cómo es un día en su vida? Cuéntenos, ¿cómo es para ir conociendo su estilo de vida? ¿Cómo es un día en la vida de Doña Julia? Bueno, digamos, ahorita que ya hay clase presencial en Ajeco, me levanto hoy el día que me corresponda, ¿verdad? Lunes a yoga, jueves a tai chi, en ese caso, ¿verdad? Después es que también asisto a los otros cursos, el de la noche, un día tango, otro día baile popular, aunque yo soy bailarina de la calle, pero la academia donde asisto es una academia muy enriquecedora, entonces ahí comparto mucho también. Y si tengo oportunidad de ir, digamos, actividades milongas que se hacen, o baile popular ahí donde hay espacio, también lo hago. Y los demás ratos, pues estoy aquí en mi casa atendiendo a mis esposas. Me gusta mucho la meditación, me encanta aprovechar esos espacios de paz interior para estar con una misma. Y bueno, compras o todas las otras cosas, el ratito que pueda que leo. En fin, yo distribuyo el tiempo porque aunque esté pensionada, hay que distribuirlo para que alcance, ¿verdad? Porque si no, pues se nos va, se nos va en no hacer. Y bueno, cuando hay oportunidad también de pasear, se pasea. En fin, así es, de todo, pero con gusto y despacio que precisa, como dicen. Despacio que precisa, me parece muy bien, ¿eh? Bien hecho, pero... Sí, pero disfrutando todo. Oye, Juli, qué interesante que le gusta, por ejemplo, el baile, la actividad física intensa, pero también le gusta estar en armonía, la reflexión, la paz, hace tai chi. Interesante. Eso es muy interesante. Una combinación. Porque, digamos, que mi energía es así, digamos, de una energía así rápida, por decir así, como le hablamos corrientemente. Pero cuando yo recibí mi primera clase de tai chi, claro, casi me pongo a llorar, porque era un cambio totalmente brusco. Sin embargo, poco a poco logra uno estar en las dos cosas en su momento. Inclusive, el tai chi ayuda a disfrutar muchísimo las actividades físicas más rápidas, digamos, como el baile. Porque uno ya lleva un concepto diferente de las cosas, lo mismo que el yoga. Está ahí, es calmado, es lento. Es una cuestión de concentración, de encuentro con uno mismo. Pero en los momentos en que también se hace una actividad fuerte, en algún momento, uno recuerda principios muy importantes. Como es la conciencia de nuestro cuerpo, la propia acepción, el entender, el saber qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Eso ayuda mucho. Y conforme pasó el tiempo, he logrado estar en ambas partes. No es aquella cuestión de que imposible, yo no puedo. Sí se puede. Y es una maravilla. Doña Julia, quisiéramos su recomendación para las personas que están prontas a jubilarse o las personas que ya están jubiladas o las que están en casa y que dicen, bueno, es que yo siempre tengo mucho trabajo aquí en la casa, qué bonito eso que hacen, pero yo no puedo porque yo tengo mucho oficio aquí en la casa. En el caso de las señoras, que por lo general son las que están siempre diciendo esto del oficio, el oficio, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendación le da usted a ellas para que se motiven a hacer algo diferente? Y usted, bueno, usted hace muchas cosas, muchas cosas diferentes, pero tal vez ellas o ellos no van a ser tantas porque están iniciando, pero pueden comenzar por algo paulatinamente. Entonces, ¿qué me le dice a ellas y a ellos? Bueno, yo siento importante entender que, digamos, la persona que ya cuando una se jubila, la vida no se acabó. Al contrario, empieza una etapa muy linda de hacer cosas ya sin la presión de salir a la oficina o a donde estemos. Entonces, darnos cuenta que es cuando estamos más vivos, si se quiere, porque podemos darnos ese regalo para nosotros. Entonces, aunque tengamos cosas que atender, obviamente hay diferentísimas funciones. Pero en X momento decir, este momento es mío y voy a buscar un momento para mí. Y aunque sean 10 minutos al principio, a las mujeres sobre todo por toda esta costumbre de que hay que atenderlo todo, ¿verdad? Y entender que somos, tenemos un espacio para nosotros. Entonces, empezar a buscar ese ratito para mí. Y poco a poco irlo aumentando conforme las oportunidades se den y el deseo de uno de adentro, de decir, cada día voy para algo más y puedo. Y hacerlo, es un momento, es un cambio, pero es un cambio para algo mejor. Y la ganancia a nivel de salud y un montón de cosas es maravillosa. Y hay espacios, está digamos esta organización tan buena como es Ageco. Está la virtualidad, si no se atreve la persona a salir de la casa y ver estos programas que motivan a la población nacional. Nacional en, ya en una edad de adulto mayor o grande o como se le quiera llamar, pero en una edad diferente e importante. Doña Julia, y usted se acomodó a la virtualidad, porque antes usted iba a Ageco, hacía todas esas actividades lindas físicas allá en Ageco. Bailaba, los ejercicios, todo, Tai Chi. Y luego, es escuchar al facilitador por la computadora, por el teléfono. Bueno, se acomodó usted, doña Julia. Es una experiencia maravillosa, fuerte, porque fue un cambio, todos en el país tuvimos que hacer ese cambio. Sin embargo, bueno, yo trabajé en laboratorio clínico y me tocó vivir el proceso de trabajo manual a trabajo con equipos, de montar equipos y cuestiones así. Siento que esa parte me ayudó para familiarizarme, digamos, con equipos, con no lo presencial. Y después, ante la situación, yo lo hice. Y entonces empecé a entender que era un momento diferente, pero que estaba dando mucho enriquecimiento. ¿Por qué? Porque la atención es diferente, porque hay que estar pendiente, porque tenemos que trabajar en una, la imagen distinta, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que guiarnos, nosotras, depende de cómo dé la clase del profesor, ubicarnos ya sea en sentido contrario al profesor, pero pendiente o teniendo presente que es mi derecha, que es mi izquierda. Como experiencia muy enriquecedora, definitivamente, para mí, y me eché a pista. Y aquí estoy, en todo lo que aparezca. La felicitamos, doña Julia, y un abrazo fuerte para usted. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar en Buena Vida. Muchísimas gracias a ustedes. Muy lindo la oportunidad y el programa. Y muy lindo escucharla a usted. Un abrazo fuerte, cariñoso. Y bueno, vamos ahora a un corte comercial, pero así como dice, doña Julia, en AGECO hay mucho que aprender. Y en este momento está la matrícula, así que ojalá ustedes aprovechen hasta el 5 de febrero. Hay tiempo, así que, organícese mañana usted con papel y lápiz, llama por teléfono al número que le tenemos aquí en pantalla, 2542 4500. Ahí le van a contar a usted sobre estos cursos. Usted puede decir, mire, es que a mí me gusta lo que es actividad física. No, es que a mí me gustan como las artes manuales, me gusta hacer trabajos manuales. Bueno, es toda una terapia, es realmente útil todo lo que enseñan a hacer ahí en lo que es artes manuales. Cosas bellísimas, trabajos, productos que usted inclusive puede vender. De manera que hay muchas razones por las cuales uno debe de aprender algo diferente, algo bonito, como lo que enseñan allá en AGECO. 2542 4500, la matrícula está abierta y se lo voy a estar recordando todos los días, porque de verdad que esto les cambia la vida para bien. Y eso es lo que queremos, que usted tenga una buena vida. Nos vamos al corte, como le decía hace un instante, nos vamos con esto que es para activar la mente y ya casi volvemos con más de buena vida. ¡Gracias! 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 Tenochtitlán Tenochtitlán era una floreciente metrópoli a la llegada de los españoles. Moctezuma II controlaba a muchos pueblos a lo largo de un extenso territorio. Con los tributos que estos grupos entregaban periódicamente y controlando una amplia red comercial, la ciudad se enriqueció y atrajo a gran cantidad de gente. Muchos piensan que Tenochtitlán dominó como jamás se había visto a toda Mesoamérica. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Grandeza de México. Los martes a las 10 y 30 de la noche. Y los sábados a la 1 de la tarde. En 13. Costa Rica Televisión. Chen Ho es un dentista que pasa su tiempo libre ayudando a los demás a buscar la chica de sus sueños. Aunque él nunca se ha enamorado. Sin embargo, conoce a Luyue, quien es fría y sabe pelear con los mujeriegos. El Hombre Ideal. Una comedia romántica diferente. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos cuatro años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. A continuación, doña Ofelia Chang nos comparte la valiosa información sobre el programa Amigos y Amigas del Ambiente. Hola, mi nombre es Ofelia Chang. Soy voluntaria de Eucaristía desde hace 7 años y practicó mi voluntariado en el grupo Amigos y Amigas del Ambiente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestro grupo? Nosotros procuramos reciclar, enseñar en las escuelas, con nuestro trabajo limpiar el ambiente, trabajar en nuestros barrios, procurando que el entorno sea cada día más saludable. A través de nuestra labor, que pareciera muy poca, logramos compostar, logramos reducir la basura. Es una de las formas en que las municipalidades pueden hacer que los rellenos sanitarios sean más durables, tengan más vida útil. Es a través del reciclaje, el compostaje y el trabajo en nuestras casas. ¿Qué me ha aportado a mí José por un tarea? Me ha permitido conocer mucha gente interesante, gente llena de espiritualidad, de unas experiencias de vida hermosas, que nos transmiten esa fe en Dios, esa fe en sí mismos. Eso ha sido muy, muy grandioso para mí. También el sentirme activa, el sentirme útil, el ver que me moro día con día, que soy mejor persona, que estoy sirviendo al producto, que estoy sirviendo también a mi país. Eso es maravilloso. Les invito a todos los que viven en este programa, que por favor se acerquen a JEPO. Hay muchísimas formas de participar en el voluntariado y alguna va a ser para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Qué hermoso mensaje el de doña Ophelia. Y mañana también vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a conversar sobre lo que se debe de hacer para cumplir las metas. Y saben, además, vamos a tener nuestro espacio entre pares con el caso de don Ignacio. Y vamos a desarrollar este caso porque gira en torno al derecho a la educación que tienen todas las personas mayores. Y algo interesante, la educación abierta para las personas mayores. Bueno, de eso y más vamos a conversar, así que le esperamos a las 4 y 30 aquí en Buena Vida. Que Dios los acompañe y que tengan muy buenas tardes.